¿Por qué tenemos el año San José? En mi opinión, es una razón muy importante, y es porque hoy lo necesitamos. Muy bien, el primer punto que les quiero hablar es acerca de la historia. Ustedes saben, como yo lo sé, que en la Biblia no tenemos ninguna palabra de San José. Él puede hablar, sí, pero no hay palabras de él en la Biblia. Probablemente la persona que habló de San José, que lo introdujo en el Nuevo Testamento, sería, ¿quién? En mi opinión, fue su esposa, la Santísima Virgen María. En el Evangelio de San Lucas, el de Mateo y el de Lucas, no está San José, no lo conocemos. Pero, ¿ellos cómo conocieron a San José cuando escribieron el Evangelio? Recuerden algo muy importante. Nuestra madre, la Virgen María, después de la resurrección de Jesús, probablemente tuvo en algún momento alguna conversación con San Lucas y con San Mateo. Y seguramente le contó a Lucas algo como, déjame contarte cuando perdimos a Jesús, te quiero contar de eso. Y lo mismo cuando presentamos en el templo y el anciano Simeón dijo cosas increíbles. Fue entonces la Virgen María la que introdujo a San José en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque la Virgen María fue la que promovió a San José en la primera iglesia. Y ella está haciendo lo mismo hoy. Esto es importante y quiero que lo tengan presente. Muy bien, porque no tenemos mucha información de San José en el Nuevo Testamento. Muchas personas en la primera iglesia trajeron leyendas tratando de imaginarse quién era San José, quién era este hombre. Entonces dijeron, la Virgen, nuestra madre, es una Virgen. Entonces no hay manera que San José haya vivido una vida con esta mujer preciosa. Entonces empezaron a poner a San José como si fuera un anciano, una persona mayor. Y esta imagen de un San José anciano pasó por muchísimos siglos. Pero tenemos que tener muy presente que esto viene de leyendas. Eso lo hicieron con un buen propósito y era proteger la virginidad de nuestra madre, la Virgen María. Pero también es posible para un hombre joven ser gasto y tener un corazón puro. Es más, una muchísima mayor virtud y es mucho más santo para un hombre joven. Hoy en día, muchas personas han estado reflexionando sobre si realmente San José era más joven como lo hicieron, parecen en las leyendas. Y otra cosa que vino de las leyendas en la primera iglesia es que él era un hombre viudo de un matrimonio anterior y que tenía niños de un matrimonio anterior. Pero algo interesante es que esa nunca ha sido la enseñanza de nuestra iglesia católica. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué inventaron estas leyendas? En el Nuevo Testamento hay varios pasajes donde escuchamos acerca de los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces, unas personas, pues, tenemos un problema. Entonces, ellos dijeron, ah, San José no son hijos de la Virgen María. Entonces, José estuvo casado, entonces son hijos de San José. Pero, ¿es acaso esto la enseñanza de la iglesia católica? No, nunca ha sido. Si leen los grandes santos como San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, ellos utilizaron la palabra hermanos y hermanas en el Antiguo Testamento porque no había otra palabra. No había la palabra primos o primas. No son hijos de María y no son hijos de José. Muchos papas y santos han enseñado que San José también era Virgen. Esto, un poquito de historia de la confusión que había acerca de San José en el pasado. Ahora, en estos días, está empezado a cambiar la mente y el corazón en la actualidad. Ahora, José se está viendo como joven, fuerte y como un hombre real. Les doy las gracias, hermanas, porque pusieron un San José joven en la portada del libro. Muy bien, el segundo punto de esta charla es que durante la historia no ha habido una devoción mundial a San José. Muchos santos lo han promovido, pero siempre se ha quedado como en algo muy regional. En países específicos, en lugares específicos, esa devoción. Pero no a nivel mundial. De pronto, aquí en Colombia tenemos personas devotas a San José. En muchos países hay esta situación. Por ejemplo, en España, Santa Teresa de Ávila, ella amaba a San José. Y ella escribió su diario, escribió ahí, lo reto a que tengan una devoción a San José. Ella dijo, si no me creen, pruébenlo ustedes mismos. Dijo ella, hay muchos santos que nos ayudan en algunas áreas en particular, pero San José las cubre todas. Entonces, ella empezó una devoción grandísima en Europa. Pero pues en esa época no te venían internet. Y los misioneros todavía no habían ido a la India y a Japón en ese momento. Nuevamente se quedó en Europa en ese momento. Y empezaron a promover a San José en otros países, en Malta, en Portugal. Y algo muy específico que pasó en el siglo XIX. Eso es lo que yo llamo la era o el tiempo de San José. En el año 1870, mucha gente le escribió al Papa pidiéndole al Papa hacer a San José el patrón de toda la iglesia. Y un sacerdote dominico escribió una carta específica al Papa. Él le dijo al Papa, le ofrezco mi vida, ofrezco mis cruces, mis sufrimientos. Todo si usted declara esto. Y esto tocó tanto al Papa en su corazón que dijo, lo voy a hacer. Y este sacerdote murió cuando tenía 33 años. Muchos santos han muerto cuando llega la edad de 33 años. Si tienen 33, tengan cuidado con este año. Cuando el Papa hizo esta declaración, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia de una manera muy poderosa en ese momento. Unos poquitos años después de esta declaración, tuvimos una aparición de San José. Esta aparición fue en Noc, Irlanda. Nosotros siempre decimos Nuestra Señora de los Nudos, de Noc. Porque Nuestra Señora es más grande que San José. Pero San José estuvo en esa aparición. Y esta aparición ha sido aprobada por la iglesia. Y como el clásico de San José es no decir nada, no dijo nada. Tenía la oportunidad, pero no dijo nada. Y tampoco la Virgen María dijo nada. Y la presencia de esta aparición lo llenó de mucho consuelo, la aparición de San José por la Virgen. Después de esto, el Papa León XIII escribió la primera carta de San José. Fue en 1889. Esto da vergüenza que la iglesia le tomara tantos años para escribir una carta a San José. ¿Qué hizo el cielo después de que el Papa escribió esta carta? El cielo envió a San José otra vez en otra aparición. Y esta aparición fue en Fátima, en Portugal. Nosotros decimos Nuestra Señora de Fátima. Pero mucha gente no queda en cuenta que San José también estuvo presente en Fátima. En la última aparición de Fátima, cuando los niños vieron el milagro del sol. Después del milagro del sol, vieron a San José viniendo a los niños, dándole en sus manos la bendición, bendiciendo el mundo. San José con el niño, Jesús en sus brazos, ambos. Esto es una cosa muy importante del mensaje de Fátima. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque nosotros queremos el triunfo del corazón inmaculado de marido. Eso lo queremos. Pero no vamos a poder tenerlo si seguimos teniendo muchos problemas con la familia. Por ejemplo, el corazón de Nuestra Señora no está feliz porque hoy, más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcios. Lo digo en los Estados Unidos, no sé la situación en Colombia. Pero aquí en Estados Unidos, un cuarto, o sea, el 25% de las familias no tienen un padre. En los Estados Unidos, en las familias afroamericanas, el 70% no tienen un padre. Y esto es increíble. Hoy en día vemos que los padres son expulsados, son sacados. Si en la televisión pones a los padres como unos tontos, o como unos tontos, unos idiotas, y las madres y los hijos se burlan de sus padres en la televisión, y esto se ha convertido en algo normal en todo el mundo. ¿Cómo lo corregimos? Tenemos que ir a la Sagrada Familia. Tenemos que amar al Padre. Tenemos que reconocer del Padre un protector, un proveedor, un corrector. Hay que reconocer esto. Porque hoy en día muchas personas están confundidas con la sexualidad, con la ideología de género. Los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Es algo realmente loco. Tenemos que ir a la Sagrada Familia para poder arreglar el problema. Después de Fátima, muchas cosas siguieron pasando con San José. No puedo decir todo porque ahora no tenemos tiempo, pero lo pueden encontrar en el libro. Tenemos una nueva fiesta que es San José Obrero, la aprobación de las letanías de San José, y finalmente en 1962, nosotros hemos incluido el nombre de San José en la Santa Misa. Eso es increíble porque su nombre no estuvo durante muchos años en la Eucaristía. Por 1960 años no estuvo en la Misa. Y ahora, de todas las Eucaristías, está su nombre. Y el tercer punto de esta charla es sobre el año de San José. El 8 de diciembre del 2020, el año pasado, el Papa Francisco se despertó en el Vaticano y dijo, ¡Oh! Se estiró y dijo, este año va a ser el año de San José. Hay una historia en esto realmente. Durante el pontificado de Juan Pablo II, mucha gente alrededor del mundo le escribió al Papa Juan Pablo II pidiéndole que declarara el año de San José. Y como ustedes saben, Juan Pablo II amaba a San José muchísimo, pero estuvo muy ocupado y no lo hizo. Y durante el pontificado de Benedicto XVI pasó lo mismo. Cardenales, obispos, laicos, todo el mundo alrededor, todo alrededor del mundo le escribieron a Benedicto XVI pidiéndole por el año de San José. Y no lo hizo. Y bueno, pues ya se retiró como Papa y no lo hizo. En mi vida sacerdotal, en este momento, yo he sentido a Dios diciéndome, introduce, presenta a San José. Entonces, yo viajé por todo el mundo recopilando información sobre San José para hacer esto de poder presentar a San José. Y descubrí que la iglesia nunca tuvo un año de San José y ahora es el tiempo. El libro iba a ser lanzado el primero de enero del 2020 e hice algo loco. Le escribí una carta al Papa en inglés. El Papa no habla mucho inglés realmente. Entonces, le pidió el favor a un sacerdote hermano allá en Argentina que se la tradujera del inglés al español. Y su sacerdote amigo en Argentina le dijo, mi amigo, que es un obispo, está ahora mismo en Roma. Entonces, le dijo, le dijo, vamos a pedirle un permiso al obispo a ver si le podría entregar la carta personalmente al Papa, mano a mano mañana. Y la fecha de esto fue primero de mayo de 2019. Y yo le decía en la carta al Papa, Santo Padre, nosotros necesitamos a San José, necesitamos un año de San José. Y tenemos la foto en la que el obispo argentino le está entregando la carta al Papa. Y ellos tuvieron una conversación sobre la carta. Y él, el padre, empezó a escribirle en los Estados Unidos a los obispos y les pedí a ellos, les contaba que él le había escrito una carta al Papa y le pidía que hicieran lo mismo en su diócesis. Y en tres meses, hubo 11 obispos que declararon en su diócesis el año de San José. ¿Dónde salió el libro? Ahora está disponible en 18 idiomas. Y se han vendido más de un millón de copias de este libro. ¿Y qué pasó el 8 de diciembre del 2020? Y el Papa Francisco declaró el año de San José para toda la iglesia. Ellos dijeron, oh, necesitamos un libro sobre San José. Porque entonces dijeron, necesitamos un libro de San José. El padre decía, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ahora está la cuarta parte de esta charla. Estamos todavía en el año de San José. Todavía nos quedan como cinco meses del año de San José. Y en mi opinión, una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer por ustedes mismos, por sus familias, por sus comunidades, es hacer la consagración. Porque yo ya hice nueve investigaciones por ustedes, entonces ya no tienen que perder el tiempo en Google. Aquí en el libro van a encontrar toda esa investigación que he hecho de los papas, los santos, los místicos. ¿Por qué el libro es tan grande? Hay escritos de los papas, de los santos. La Virgen María también lo está trayendo en sus apariciones. Hay un gran santo que escribió el libro de consagración a la Virgen María. Un francés, San Luis María Grion de Montfort. Yo voy a hacer lo que él hizo, pero de San José. No es una competencia entre la Santísima Madre y San José. La Santísima Madre es más grande que San José. Y San José mismo diría esto también. En estos tiempos de crisis en la familia, cuando el Papa declaró el año de San José, escribió una carta lindísima que se llama Patrice Cordy, con corazón de padre. ¡Qué título tan precioso! Este libro toma 33 días hacerlo. No es un libro que solamente vas a hacer. Es un libro que vas a trabajar con él. Toma alrededor de 20 minutos diarios para poderlo hacer durante 33 días. Algunas personas dicen, ¿20 minutos? Eso es mucho tiempo todos los días, dicen algunos. Yo les digo, realmente ustedes pierden más tiempo en las redes sociales y pueden hacerlo. Y aparte de eso, necesitan hacerlo. Hasta ahora, mis amigos, he oído tantos milagros de personas que han recibido de San José, que han hecho este programa de los 33 días con el libro. He escuchado matrimonios que han sido sanados. Hombres que han ingresado al seminario. Una señora que fue sanada de cáncer. Y muchos hombres han sido liberados de la adicción a la pornografía. Hoy, hoy en día, tenemos muchas plagas en el planeta. Pero la peor de todas las plagas es la lujuria. Y San José es un remedio para esto. Yo les digo esto como su hermano y como sacerdote. Necesitamos de este libro. Necesitamos hacer esto. Yo los animo y les ruego que hagan la consagración. Hoy, ahora es el tiempo de San José. El año de San José va a terminar el 8 de diciembre. Pero no nuestro amor y nuestra devoción a San José. Por eso, mi consejo para ustedes es que aprovechen este tiempo de gracia. Y háganlo. Y eso es todo. Cuando se declaró el año de San José, todos estábamos encerrados por la pandemia. Entonces, la gente se emocionaba mucho porque podía hacer muchas cosas en su casa porque estaban encerrados. Muchas partes del mundo ya estábamos regresando a la normalidad. Aunque ahora es el momento para nosotros de llevar la consagración a nuestra iglesia. Debemos utilizar todo lo que tengamos disponible con la familia, con la radio, todas estas plataformas digitales. Debemos propagar la devoción. Yo creo que si hacemos esto, el pueblo se va a reiniciar nuevamente. Es decir, se va a avivar nuevamente la llama de la fe. Debemos presentarle a los jóvenes a San José como un hombre joven, no como un hombre viejo. No es que haya algo malo en que sea un hombre viejo, no. Pero si los jóvenes ven a San José como un guerrero, como un protector de nuestra Santísima Madre, él es un gran héroe. Él salvó al niño Jesús de todos los peligros, de todo lo que pasaba alrededor de Herodes y todo eso. E hizo el viaje a Egipto Él cortaba madera con su hacha, todo esto. Hoy en día hay mucha gente joven que le gusta pintar cosas de arte. Y yo los reto, los reto a todos a que dibujen a San José joven, fuerte, masculino. Los reto a que ustedes hagan esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!